La policía detuvo al pastor John Sherwood después de que se presentaron quejas en su contra. Su delito, afirmar que Dios solo creó dos sexos, masculinos y femeninos. Un video compartido en Facebook muestra al predicador protestando contra dos policías antes de ser esposado y retirado de una plataforma elevada. A las 1.35 pm del viernes 23 de abril, la policía en patrulla fue señalada por un miembro del público que los alertó sobre un hombre que presuntamente hacía comentarios homofóbicos cerca de la estación de metro de Oxbridge, dijo un portavoz de la policía metropolitana en un comunicado al premier. Según el pastor Jonathan Bragato, un brasileño que dirige una iglesia en Londres, Sherwood se atrevió a hablar en su calle predicando que Dios creó solo dos sexos, hombre y mujer. Los agentes hablaron con el hombre de 71 años y luego fue arrestado bajo sospecha de un delito bajo la sección 5 de la ley de orden público, informó Premier. La policía metropolitana confirmó que fue trasladado a una comisaría del oeste de Londres. Sin embargo, gracias a Dios, el pastor Sherwood fue liberado y no se levantaron cargos en su contra. Cada día que pasa hay menos tolerancia y libertad religiosa en este mundo. Muchos cristianos mostraron su disgusto en las redes sociales, pero cuéntanos, ¿qué piensas acerca de esta noticia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. A continuación, lo que piensan algunos hombres de Dios acerca del matrimonio. En otras palabras, según esta ideología, alguien puede haber nacido genéticamente como un varón, pero internamente sentirse como una mujer y viceversa. Y cada cual debe tener la libertad de ser lo que él o ella sienten ser. De manera que se nace con un sexo determinado, varón o hembra, pero el género es una construcción cultural. Como dijo la feminista Judith Butler, algo que cada persona debe determinar independientemente del sexo con que nació. Pero mis hermanos, eso no es lo que nosotros vemos en las escrituras. Dios creó a los seres humanos con un conjunto de características que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. ¿Y saben cuál es la gloria del hombre? Ser hombre, no ser macho, ser hombre. ¿Saben cuál es la gloria de la mujer? Ser femenina. Y a ambos, al hombre y a la mujer, Dios les dio la responsabilidad de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra. Y aunque la reproducción no es el único propósito del matrimonio, mis hermanos, en el diseño de Dios, el matrimonio está supuesto a ser una unión capaz de reproducirse. Capaz de reproducirse en otros seres humanos, también creados a la imagen de Dios. Más adelante en el capítulo 2, nos encontramos con más detalles acerca de esta historia. Es como si, si le diéramos un clic a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ahora podemos ver la escena con más amplitud. Y allí en el capítulo 2, aprendemos que Dios creó primero al hombre. Y que luego creó a la mujer para que viniera a ser su complemento. Para que llegara a ser la ayuda idónea del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Vieron, Adán fue formado del polvo de la tierra y los animales también. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios ofició la primera boda de la historia entre Adán y Eva. Él fue el padrino y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hay un juego de palabra en el hebreo, esta será llamada isha porque del ish fue tomada. Y la clara intención de este relato mis hermanos es hacernos ver que la mujer comparte con el hombre la misma dignidad humana. Esto es ahora hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Pero al mismo tiempo el pasaje reconoce su condición de mujer. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. En otras palabras Eva no era otro animal pero tampoco era otro hombre. Era un ser humano, mujer. Es esa similitud en la diferencia lo que hace posible el tipo de unidad que se produce en el matrimonio. Noten como inicia el versículo 24. Por tanto, ven el punto aquí, la conexión entre lo que se ha dicho y lo que se va a decir. Por tanto, una cosa es consecuencia de la otra. El hecho de que Dios creara al hombre del polvo de la tierra pero a Eva la creara de una costilla del hombre. Fue hecho así para establecer entre ellos un vínculo de pertenencia y de intimidad. El hombre, mis hermanos, está diseñado para desear a la mujer y la mujer está diseñada para desear al hombre. De acuerdo con el anhelo que Dios puso en la naturaleza de cada uno de complementarse entre sí. Hay un anhelo puesto por Dios. Por eso es que Pablo dice en Romano capítulo 1 que la homosexualidad es un pecado contra naturaleza. Porque Dios puso en la naturaleza del hombre el desear a la mujer. Dios puso en la naturaleza de la mujer desear al hombre y desear complementarse entre sí. Era la intención de Dios hacer una unidad entre estos dos individuos. Ambos creados a su imagen y semejanza compartiendo la misma humanidad. Pero con las características particulares que hacen que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No podía ser más claro. El hombre dejará no a su padre y a su padre, ni a su madre ni a su madre, sino a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren mis hermanos, eso está, es tanto lo que se puede decir de este pasaje. Pero voy a limitarme a esto. Serán una sola carne. La palabra una que aparece allí es una palabra hebrea, Ejad, que implica tanto unidad como pluralidad. Es como hablamos por ejemplo de un racimo de uvas. Es un racimo, tiene muchas uvas. O cuando dice que Dios hizo de la mañana y de la noche un día. Esa es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Uno de los credos más importantes del Antiguo Testamento. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, plural, Ejad, es. Hay tres personas divinas distintas en el ser de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no hay tres dioses, sino un solo Dios. Bueno, de la misma manera Dios diseñó el matrimonio para que representara esa unidad en la diversidad que encontramos en el ser mismo de Dios. El matrimonio representa en ese sentido la Trinidad. Y eso no puede ser representado de la misma manera por dos personas del mismo sexo. Tiene que haber unidad en la diversidad. Y más adelante Pablo nos revela en la carta a los Efesios que había algo más profundo todavía allí. Y es que esa unidad en la diversidad que encontramos en el matrimonio fue diseñada a final de cuentas para representar la relación de Cristo con la iglesia. Grande es este misterio dice Pablo. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo protege como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahí Pablo cita Génesis capítulo 2 versículo 24 y dice aquí hay un misterio. ¿Saben cuál es el misterio? Que eso que Moisés escribió en Génesis capítulo 2 versículo 24. Él no lo sabía, pero él estaba hablando realmente de la relación de Cristo y de la iglesia. Así que mis hermanos, mis amigos, el matrimonio no puede ser tomado a la ligera. Ni podemos redefinirlo a nuestro antojo sin sufrir las consecuencias. No se trata de un modelo arcaico que nosotros podemos reemplazar por una versión más avanzada. Matrimonio 2.2 Ese es el núcleo fundamental de la sociedad humana.